Seguimos con el tour gastronómico en la serie de reportajes Descubre Pastaza. En esta ocasión conoceremos Mar, Tierra y Sabor, ubicado en El Puyo. Este es un restaurante cuya decoración contiene los colores que identifican la tierra y el mar. Su especialidad son platillos que combinan los deliciosos sabores de los mariscos con jugosas carnes que son un deleite para la mayoría de turistas. Mónica Orbe, gerente propietaria de Mar, Tierra y Sabor, nos explica qué contiene su plato estrella. El lomo de res, chuleta de cordero, chuleta de cerdo, pechuga de pollo, chorizos. Esto viene acompañado por una deliciosa ensalada y la guarnición con papas asadas y patacones. Estamos ubicados en El Puyo, en la calle Avenida Alberto Zambrano y calle Manuel Santos. A esta deliciosa combinación de sabores se suman las presentaciones artísticas de Luli Salas y un ambiente ideal para bailar y farrear luego de probar la parrillada. Con realización de William Anchundia, postproducción de Julio César Ramón para Música Talento EC, es alguien Ramos, el cir de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!